Con esta guía Avaluar vamos a ser capaz de llevar a cabo actividades con profesorado de primaria o de secundaria, con personal investigador, con facilitadores de museos de la ciencia, para que ellos, ellas mismas, generen sus propias actividades de comunicación o de educación de la ciencia. Es por eso que se trata de una formación basada en la educación no formal, en las artes escénicas y en el juego. Por eso verás que esta guía se basa en tres grandes bloques. El primer bloque está generado para que la gente se conozca, para que participen, para que jueguen entre ellos y el curso funcione bien. El segundo bloque pasa por cuatro dimensiones distintas absolutamente necesarias para crear actividades de comunicación de la ciencia o de educación científica. Esas cuatro dimensiones son analizar el público al que nos vamos a dirigir, el formato que queremos utilizar para realizar nuestra actividad, qué contenido científico vamos a poner en esa actividad, y finalmente vamos a ver qué acción social queremos llevar a cabo con nuestra actividad de comunicación científica. Y ya el tercer bloque es ponerse a diseñar esa actividad de comunicación de la ciencia teniendo en cuenta todas esas dimensiones por las que hemos pasado anteriormente.